Descubre los beneficios de optar por un software as a service en tu startup. Durante las primeras décadas de desarrollo informático, todos los software debían comprarse en una tienda física e instalarse en una máquina, y si necesitabas usarlos en otro dispositivo, tenías que adquirir otra copia. Pero este problema terminó con la llegada de los software as a service o software como servicio, un modelo de distribución de software por internet, donde todos los datos se alojan en un servidor externo a la empresa, mejor conocido como nube. Si no has escuchado hablar de este servicio, deberías saber que grandes empresas como Facebook, Twitter y Google trabajan con este modelo. Existen distintos servicios que puedes adquirir para facilitar tus tareas diarias. Los más populares son gestión de tareas o proyectos a través de RedBoot o Wrike, comunicación entre el equipo de trabajo vía Skype, almacenamiento de información con Dropbox o Google Drive, gestión administrativa de la empresa mediante equipo. El más reciente estudio de la consultoria Forrester Prediction 2019 señala que casi la mitad de todas las empresas en el mundo usa por lo menos una plataforma de nube pública y en 2019 se superará ese 50%. En 2019 la nube acelerará la transformación digital de las empresas en todas partes del mundo. Veamos algunas de las ventajas del software como servicio para los emprendimientos que lo convierten en la mejor opción de negocio hoy en día. Primero, reduce costos. El modelo de Software as a Service funciona con suscripción en vez de la compra. Normalmente el pago es mensual, un modelo mucho más flexible que el tradicional. La empresa solo paga por lo que realmente utiliza y esto hace que los gastos de mantenimiento sean menores. Además, el costo de actualización para el software también es inferior al del modelo tradicional. Segundo, reduce tiempos. Una de las grandes diferencias con el modelo tradicional es que en el sistema Software as a Service este ya se encuentra configurado. Esto implica un importante ahorro de tiempo en la fase de instalación y configuración del software en cada uno de los ordenadores que lo va a utilizar. Tercero, es compatible con la mayoría de los dispositivos. En general, el acceso a los software puede hacerse desde cualquier dispositivo que tenga acceso a internet, desde un ordenador, teléfono o tablet. Cuarto, uso escalable. Si necesitas más espacio de almacenamiento o servicios adicionales, puedes solicitarlos a tu proveedor sin necesidad de instalar otro software, con lo que ahorras nuevamente tiempo y dinero. Generalmente, los software on-demand permiten modificaciones para adaptarlos a las necesidades de los clientes. A medida que lo necesites, puedes contratar más recursos. Quinto, actualizaciones automáticas. Los proveedores de sistemas Software as a Service se encargan de ir actualizando sus aplicaciones y ofrecérselas a sus clientes. No es necesario comprar e instalar la última versión por cada actualización. Siempre que esté disponible, todos los usuarios pueden instalarla online y generalmente gratis. Sexto, fácil manejo y accesibilidad. No estás limitado a un acceso desde pocos o un único dispositivo. Una aplicación bajo el modelo Software as a Service puede utilizarse en cualquier lugar. Estas aplicaciones suelen incorporar muestras de fácil uso y un servicio de soporte por parte de la empresa proveedora. Otra gran ventaja es que durante la última reforma tributaria, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia intervino para que el gobierno excluya del IVA algunos servicios tecnológicos. Los servicios de cloud computing o de computación en la nube quedaron exentos del IVA, lo que representa un ahorro del 19% en el pago de los servicios, lo que abre numerosas posibilidades para potenciar el modelo de software como un servicio en las empresas colombianas. Ahora que conoces todo esto, ¿estás listo para sacarle provecho a estas herramientas y potenciar las ganancias de tu emprendimiento?